El calor extremo podría tener un ligero descenso en los siguientes días. ¿Qué tal? Les saluda a Gaby Gutiérrez y es que entre lo que fue hoy y ayer tuvimos índices arriba de 110 grados Fahrenheit. ¿Qué podemos esperar para el viernes? Bueno, todavía estaría muy caluroso en los tres dígitos, pero ya por lo menos por debajo de 110 grados Fahrenheit. Aquí estamos viendo entonces los índices máximos para la tarde de el viernes. ¿Y a qué se debe? Bueno, que un sistema frontal estaría llegando a la región y aunque no refresque mucho las temperaturas, sí va a reducir la humedad. Esto muy a tiempo para los festejos del Día de las Madres, pues las temperaturas máximas van a descender de haber estado en más de 100 grados a inicios de los 90, sobre todo el sábado a finales de los 80, pero dura poco porque para el domingo ya vuelven a aumentar esas temperaturas gradualmente. También así lo vemos en las temperaturas mínimas para noches y madrugadas. Siga aquí para más actualizaciones. Siga aquí para más actualizaciones.